El primer ministro de Grecia, Antoni Samaras, no consiguió que el Parlamento eligiera a su candidato a la presidencia. Y por la constitución griega, esto implica que hay que disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. Y efectivamente, el 25 de enero habrá elecciones generales donde el pueblo votará por un nuevo Parlamento y un nuevo primer ministro. El gran favorito es Siriza, la coalición de la izquierda radical que ya en las elecciones anteriores estuvo a un paso de conseguir el triunfo. Seguramente, en estos días que quedan hasta las elecciones, habrá una presión muy fuerte sobre el electorado desde la Unión Europea, desde los partidos de la derecha griega y desde los medios de comunicación para evitar que Siriza acceda al poder. Dirán que no es momento de experiencias, dirán que no es momento de romper con el FMI, dirán que no es el momento de que la izquierda llegue al poder, porque esto puede llevar al abismo a una Grecia que en realidad ya está en el abismo. Porque los ajustes se vienen realizando ya hace varios años, porque la desocupación tiende a índices altísimos y porque es la oportunidad para que Siriza efectivamente llegue al poder con un programa radical de ruptura con las organizaciones internacionales que le han planteado hasta el último momento al gobierno griego un ajuste draconiano. Claro que la palabra ruptura puede significar muchas cosas y por supuesto que esto puede querer decir directamente no pagar la deuda o ignorar a los organismos internacionales. Pero ruptura también puede implicar cambiar una forma de hacer política en Grecia, aunque haya que negociar en cierta medida con los organismos internacionales. Pero lo fundamental es que ahora la propuesta de Siriza es gobernar para la inmensa mayoría de la población que viene sufriendo políticas de ajuste. Hasta ahora los que gobernaron lo hicieron pensando mucho más en los bancos europeos, en el FMI y una pequeña casta que está enquistada en Grecia hace décadas. La apuesta por Siriza es una apuesta arriesgada, pero seguramente el pueblo griego tendrá que elegir entre el pasado o el futuro.